El gobierno sandinista es miembro de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de las Américas, ALBA, una revolucionaria iniciativa regional de comercio y cooperación basada en la solidaridad. Aquí, el viceministro de Hacienda de Nicaragua explica cómo ALBA ha permitido al gobierno superar algunos problemas estructurales en la economía nacional. Pero lo más importante es que el pueblo de Nicaragua reconoce el impacto de la cooperación bolivariana, de la Alianza de los Pueblos, con el país. Eso se ve todos los días cuando el pueblo nicaragüense se levanta para integrarse a la actividad económica, se da cuenta que el transporte, el transporte de la capital y el transporte también en general, tiene recursos que tienen que ver con la cooperación bolivariana. Son los precios preferenciales para el pueblo en el transporte. Estamos hablando del financiamiento a la producción, estamos hablando de los programas de un techo para el país, que son millones, son más de 3 millones de cines en el pueblo nicaragüense. Estamos hablando del programa de vivienda para el pueblo, estamos hablando de calles para el pueblo. Estamos hablando de más de 200 mil beneficiarios, jefes de familia, estamos hablando de más de un millón de beneficiarios directamente por los programas ALBA en Usura Cero y bonos productivos que se llaman popularmente. También los empleados públicos han logrado un bono solidario que beneficia a más de 160 mil jefes de familia. Estamos hablando de una cantidad de recursos muy importantes que van destinados a mejorar la capacidad adquisitiva del país, de los beneficiarios directamente. ¿Pero qué significa esto en la economía? Significa que gracias al papel en la inversión privada que tiene el ALBA, la economía ha crecido más de lo que nosotros habíamos estimado. Albaniza es la contraparte en Nicaragua de la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Para el vicepresidente de Albaniza, la esencia del ALBA es la redistribución equitativa de los recursos. Ese es el alma y nervio del ALBA, la alternativa de los pueblos, la esperanza de los pueblos, el impacto social de cada uno de los proyectos del ALBA. Solo para mencionarte, hoy más de 100 mil campesinos, pequeños productores, se están siendo beneficiados con el programa CRISOL. Es un programa CRISOL que orientó nuestro comandante Daniel junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería que le da la facilidad de financiamiento al pequeño agricultor. Y ve qué importante, al pequeño agricultor se le ofrece el precio justo de su producción de futuro, lo que le permite usar esa compra de futuro para el financiamiento de los insumos y hacer producir la tierra. Estamos hablando de un cambio en la economía. La exportación ha crecido producto de la intervención oportuna en la finanza, en financiamiento a la producción. Estamos hablando de más ganadería, más exportación de café, estamos hablando de más exportación de bienes agropecuarios. ¿Quién exportan en este país eso? Los campesinos. Acuérdense de que nosotros, a través de la historia, las relaciones comerciales que hemos desarrollado, hemos desarrollado en un plano de suma desigualdad. Un tipo de relaciones en las cuales el que tiene plata platica y el que no tiene se calla. Con la alternativa bolivariana para las Américas, el planteamiento de un comercio justo es una realidad. Y se está demostrando que el comercio como tal se está convirtiendo en una herramienta de combate a la pobreza. Los fondos de inversión del ALBA consisten de fondos reembolsables y fondos no reembolsables. Estos fondos son administrados por la Cooperativa de Oro y Crédito, CARUNA. CARUNA RL es la entidad jurídica de Nicaragua que administra y custodia los fondos del ALBA. Tanto los fondos que se liberan de la factura petrolera, el 50%, que es la porción financiada a largo plazo, como los financiamientos que se tramitan hacia la República de Nicaragua a través del Banco Económico del Desarrollo Social de Venezuela, el BANDES. Y hacemos un papel de facilitador aprovechando la red CARUNA, que tenemos 35 sucursales en el país, 35 oficinas. Así hemos podido hacer llegar programas emblemáticos que ha impulsado el compañero presidente Ortega y la compañera Rosario Murillo. El 50% de la factura petrolera que administra y custodia CARUNA, la estamos administrando a través de dos componentes importantes. Un componente social que ya acumula en programas y proyectos sociales más de 50 programas que se han ejecutado en estos casi tres años y medio que tenemos de estar trabajando estos programas sociales. Y eso lo hemos ubicado en un porcentaje que le hemos llamado 38% destinado a proyectos sociales. Y un 62% de esos fondos los dirigimos al sector productivo de nuestro país. La oposición política en Nicaragua elegan que los controles sobre los fondos de la ALBA no son adecuados. Aquí por cada galón de combustible que viene de este país hay un registro en la Dirección General de Aduanas, hay un registro en la Dirección General de Ingresos, hay declaraciones. Está la Contraloría del ALBA permanentemente en los controles que establecen, como en toda empresa. Francisco López informa que los programas del ALBA ahora están siendo revisados por la Contraloría General de la República. Aquí están los procesos de verificación, de fiscalización. Aquí está el doctor Guillermo Arcollo Poesí, el licenciado Luis Ángel Montenegro, el doctor José Paso Marciak y todos los contralores donde están haciendo las auditorías. No solo en Petronil, en Albaliniza, en Albaniza, en los fondos que administra la misma Caruna y que tienen que ver con el desarrollo del ALBA en Nicaragua. Pero adicionalmente, y yo quiero pedirle a usted, Tony, que puede certificar con la KPMG, que es una empresa de auditoría externa que maneja PDVSA internacionalmente y que está en Nicaragua auditando permanentemente nuestro sistema, tanto de los productos que tienen que ver con los hidrocarburos, de las exportaciones, de luz y aplicación de los fondos. De forma tal que nosotros hemos expresado, hemos presentado, hay documentos claros, categóricos. La política económica del gobierno del comandante Daniel Ortega es altamente responsable, cuidando estabilidad, estabilidad fiscal, estabilidad monetaria y sobre todo apegándose a la legalidad en los usos de los recursos de cooperación. Los fondos ALBA son parte del reporte del Banco Central. Es decir, todos los países que son parte del Fondo Monetario pueden disponer del informe en Nicaragua sobre el uso de los recursos de la cooperación bolivariana. En relación a la información, en reiteradas ocasiones, las diferentes instituciones que están vinculadas con la alternativa bolivariana para las Américas han venido reportando y rindiendo información a la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos en relación del origen, uso, destino y repercusión de los recursos de la alternativa bolivariana para las Américas. Caruna cumple con todas las normativas establecidas en el país para operar como una cooperativa de ahorro y crédito. presenta sus informes anuales auditados al Instituto de Fomento Cooperativo, presenta sus reportes de deuda privada y de fondos recibidos a dos instituciones, una el Banco Central de Nicaragua y la otra el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el año 2010 le solicitamos a la Superintendencia de Bancos una carta, un aval donde la Superintendencia de Bancos dice que Caruna trabaja de acuerdo a las leyes nicaragüenses y que todas sus operaciones son en el marco de la ley. Hemos comparecido en más de tres ocasiones ante funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario a petición del Banco Central de Nicaragua para explicarles a estos funcionarios algunas inquietudes que ellos han tenido en relación al uso de los recursos, al destino de los fondos que se invierten en Nicaragua. Les hemos aplicado y les hemos dado datos sobre cuánto se invierte en programas sociales. El hecho, por ejemplo, de que la tarifa eléctrica a nivel nacional se encuentre subsidiada es innegable. El hecho de que nosotros hayamos iniciado con un intercambio en el 2008 en productos básicos, el intercambio con Venezuela en 28 millones y que hoy en el año 2011 se estén proyectando 355 millones de dólares de intercambio con Venezuela, al no poder descalificar o desvirtuar ese tipo de eje de ataque, entonces lo que hace es migrar hacia otro tipo de eje y es tratar de manchar, tratar de hacer creerle a la población de que estos recursos no se encuentran manejados con transparencia. La verdad es que si estos recursos no se encontraran manejados con transparencia, sencillamente no tuvieran el impacto positivo que tienen y especialmente en los estratos más pobres del pueblo nicaragüense. Gracias por ver el video.